Hola, hola a todos, hola chicos, chicas, chiques, ¿cómo están? Bienvenidos a esta charla y gracias por el espacio para participar en la primera Jump. Bueno, como dijo Steph antes, hace 22 años que trabajo con Linux, aquí hay un pequeño recuerdo que puse en esta presentación, que es antes, hace 22 años no existía Google, no existía Facebook, no existía absolutamente nada y todo se difundía a través de gacetillas, algunos se deben acordar. Esta es la primera gacetilla que se hizo del primer festival de instalación Linux en Argentina, que fue publicada por el Day of the Nación y en esa oportunidad instalamos 400 computadoras, venía la gente con sus computadoras y la instalábamos y se la llevaba instalada. A partir de ahí, bueno, yo siempre tuve capacidad para enseñar, así que me puse a aprender y trabajar y empecé a enseñar Linux desde ese momento. Ya hace 22 años que estoy trabajando con software libre y mi fuerte es Service Admin. Y esta charla justamente la voy a dividir, digamos, en tres ejes para que tengan una idea de por dónde pasa la cosa. La primera charla, la primera parte, la voy a dedicar a la parte de formación. La segunda parte a un proyecto que tiene que ver con esa formación, que es el proyecto CAWA, un proyecto de John Madojol, que es su presidente. Y por último, quisiera hablar un poquito sobre lo que es el futuro, como para dónde va este proyecto CAWA. Como les decía, siempre tuve capacidades para enseñar lo que aprendía, o sea, aprendía y enseñaba. Desde chico, en el barrio me venían los vecinos y me preguntaban cosas sobre cualquier materia y a partir de ahí, bueno, tuve suerte para enseñar. Y empecé a trabajar con la enseñanza y llegado a mi vida adulta me dediqué también a trabajar en la parte de formación. Ya más para gente grande, para gente que tenía que salir a buscar su trabajo. ¿Por qué hago hincapié en la formación? Porque si ustedes ven el segundo punto, que es el proyecto CAWA, tiene que ver un poco con esa formación que vamos a ir asignando y vamos a ir adquiriendo. La formación en Linux empieza con la instalación y el trabajo con el sistema operativo. Lo podemos dividir también en un curso que es como operador, administrador y redes. Y acá aprovecho para decirles que en el curso de administrador Linux, si van a la página de Instagram, que es Fabián Ampalio, instagram.com Fabián Ampalio, van a encontrar un link para tener un curso con estos tres ejes, por supuesto de manera libre, para todos los asistentes de la JAMA. ¿Por qué? Porque me interesa capacitar gente para que pueda acceder al mundo laboral. Nosotros estamos acostumbrados en esta época a pensar que los jóvenes, digamos, salen del secundario y no tienen ningún proyecto. Y es como que hay un abismo grande entre lo que es terminar el secundario y acceder a un puesto laboral. Sin embargo, en todo lo que es el armado, la estructura de los sysadmin, hay mucho trabajo y hay muy poca gente que lo sepa. Y la gran mayoría de todo ese trabajo está basado en el sistema operativo Linux. ¿Qué hace básicamente un sysadmin? Un sysadmin lo que hace es permitirles a todos los que estuvieron antes trabajando con programación o con lenguaje de programación, con páginas web o con lo que sea, les generamos el espacio para que puedan trabajar. No solo eso, sino que también los ayudamos para que esos datos sean seguros y tengan backups y demás. Es el trabajo de sysadmin, es un trabajo que no se ve. Es un trabajo que lo hacemos en la oscuridad. Trabajamos mucho cuando la gente ni sabe que estamos, digamos, dentro de las organizaciones. Sin embargo, todo lo que van haciendo pega de alguna manera en nuestro trabajo. Nos llaman cuando necesitan alguna cosa, nosotros se la instalamos y ellos pueden seguir trabajando. A partir de ahí se abren muchísimas ventanas de trabajo. No solo es el trabajo de proveer un entorno para que la gente que quiera desarrollar sus aplicaciones las pueda aplicar, sino que también nosotros lo que hacemos es tratamos de conectar redes y hacer la parte de seguridad para que sus aplicaciones sean seguras. Y hay mucha tela para cortar acá. ¿Por qué? Porque un sysadmin, cuando aprende lo básico de un sistema operativo, yo puse acá tres puntos que son administrador, operador, administrador y redes. Cuando aprendemos esa parte básica, después es como que podemos ir agregando módulos a esta capacitación para poder acceder a nuevas habilidades. Y esas nuevas habilidades nos van generando muchas nuevas fuentes de trabajo dentro siempre del mismo esquema. Nosotros, esta capacitación desde hace muchísimos años la venimos dividiendo en varias partes. Primero, qué es el sistema operativo, cómo lo administramos, cómo podemos empezar a trabajar con él, sintiéndonos cómodos, viendo su entorno y sus variables. Y luego, en una segunda parte, trabajamos con todo lo que son servicios de red y cómo administrar esos servicios. Y acá quiero hacer una pequeña comparación. A mí me encantaron todas las charlas, porque las vi desde la mañana, me encantaron todas las charlas de programación, de sitios. Es más, había alguien que programó en tiempo real en Node.js. Y, ¿saben qué? Yo pensaba, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los sysadmin, pensaba, ¿para mí qué es un sitio web? ¿Para mí dónde está eso? Y bueno, para los que somos sysadmin, un sitio web es un directorio y no es más que eso. ¿Sí? Después que lo accedan a través de una URL o como quieran que lo accedan, para nosotros sigue siendo un directorio que contiene archivos. Y nosotros, los que somos sysadmin, lo que hacemos es poner a la vista de todos, de manera pública, esos archivos y nada más. Ahí termina nuestro trabajo, en ese sentido. Esto es lo que quiero proponerte cuando trabajemos. Esto es lo que quiero proponerte. O sea, que puedas entender cómo funciona todo lo que es el backstage, no solo de una web, sino de una base de datos, de un firewall o de lo que quieras configurar, para que lo puedas aplicar en tiempo real y que, en realidad, lo entiendas. Y después, ahí termina tu trabajo. Tu trabajo no va a ser programar en este sentido, ¿sí? Algunos scripts quizás sí, pero no te vas a meter en la programación del sitio web, sino que lo vas a hacer público y le vas a dar seguridad y lo vas a conectar con bases de datos, lo vas a conectar con otros sistemas. Ese va a ser tu trabajo. Entonces, entender el sistema operativo Linux y formarte como administrador de sistemas Linux, te va a permitir entender toda esta parte, que es la parte que muchos no entienden, simplemente se dedican a desarrollar y demás, ¿no? Que está bárbaro, porque sin nosotros ellos no existirían y nosotros sin ellos tampoco, porque simplemente configuraríamos sistemas operativos. Entonces, para resumir esta parte, y ahora van a entender por qué empezamos por el tema de formación siempre, les sugiero que después, cuando terminen, vayan a mi Instagram, que es Fabián Ampalio, y ahí van a tener en el feed un link para suscribirse a un curso que va a ser libre, que está pensado exclusivamente para gente que viene a la JAMP, ¿sí? Y que puedan aprender todas estas cosas. Y que puedan ir adquiriendo estas habilidades para poder insertarse en el mundo laboral, ya no en trabajos que no tienen nada que ver con lo que ustedes quieren, sino con un trabajo de calidad. Entonces, esa es la primera parte del curso. Para mí, siempre todo empieza por la formación. Pero después de la formación, o en el mismo momento que lo están implementando, hay un proyecto muy interesante que está pensado siempre para gente joven, gente joven que sale de, o que está por terminar su ciclo secundario, que fue creado por uno de los, yo les digo así, uno de los padres fundadores de Linux, que es John Mado Hall. John Mado Hall fue, es la persona que le dio a Linux Torval, que fue el creador del kernel de Linux, el primer servidor para que pueda compilar su kernel, y que pueda hacer que ese servidor funcione. O sea que está dentro de los, si se acuerdan de la primera imagen de la presentación, está como ahí arriba, en el altar de los linuxeros. Y John Mado Hall, yo después de muchos años de verlo en distintas conferencias y demás, empieza a comentarnos este proyecto que es el Proyecto Cagua. El Proyecto Cagua es un proyecto que se trata de que la gente que adhiera a este proyecto, que se quiera sumar a este proyecto, pueda por un lado, con lo que sabe, empezar a implementar soluciones. Desde la instalación de un modem, o de cómo configurar una wifi, o no importa, pequeñas soluciones. Pero a medida que se va metiendo dentro del Proyecto Cagua, empieza a formarse y empieza a adquirir nuevas habilidades. Y esas nuevas habilidades le va a permitir a esta gente, o a vos, que te sumás a este Proyecto Cagua, te va a permitir ganar nuevas habilidades para que puedas brindar más soluciones. ¿Y por qué, digo, John Mado, que es un tipo que ya tiene su vida hecha, que es un referente para todos nosotros y demás, ¿por qué hizo este proyecto? Porque él dice, mira, yo conozco Sudamérica, conozco Latinoamérica, y veo que son países que tienen todas las riquezas posibles, que tienen todo para despegar, pero que, sin embargo, sus jóvenes emigran a otros lugares en busca de mejores oportunidades. Y el Proyecto Cagua lo que tiene de bueno es que está pensado para que los jóvenes no tengan que emigrar a otros lugares en búsqueda de mejores oportunidades laborales, sino que puedan generar sus propias oportunidades laborales dentro del ámbito a donde viven y donde están viviendo. Que no tengan que ir a universidades que están lejos de su hogar, para ganar nuevas habilidades, que las puedan ganar donde están y que puedan brindarlas dentro de la sociedad en la que están insertos. Y además de esto, el Proyecto Cagua lo que dice es, si los jóvenes, si vos que sos joven y querés trabajar y querés estudiar, porque, digamos, no te alcanza, o a tu familia no le alcanza para que puedas pagar tus estudios, vos podés generarte los ingresos necesarios para que puedas acceder a esos estudios. Y que no tengas que estar pidiéndole a tu familia que te banque los estudios para que vos puedas, para que en algún momento se lo puedas devolver cuando termines de estudiar y demás. El Proyecto Cagua es como que se mete dentro de tu entorno de vida social y te dice, quedate acá, da soluciones, capacitate y seguí estudiando. ¿Para qué? Para que cuando termines puedas formar a los nuevos jóvenes Cagua que sean la semillita que va a florecer cuando vos te hayas ido porque ya creciste. Además, lo que me interesó de este proyecto fue que al final, cuando John termina de definir cuál es el Proyecto Cagua, este proyecto no discrimina, no es un proyecto discriminativo, no tiene que ver con religión, no tiene que ver con sexo, no tiene que ver con la etnia, no tiene que ver con absolutamente nada. Entonces creo que también este es un proyecto inclusivo para que los jóvenes que están ahí, vos que estás ahí, digamos, que tenés ganas, que hiciste tu secundario o que lo estás terminando, que puedas acceder a formación de calidad para buscar un mejor trabajo, un trabajo de calidad. Siempre pensando, bueno, yo lo miro desde este lado, aunque no es requisito único, yo lo miro siempre desde el software libre. ¿Por qué lo miro del software libre? Porque acá no tenés límite en cuanto a lo que vos podés hacer y crear. No tenés límite. Podés instalar cualquier software, podés brindarlo a una persona como solución y cuando vos te vas le decís, acá está tu código y yo lo único que hice fue te cobré por las horas que estuve trabajando. Pero este es tu código, si viene otro programador, lo puede modificar y lo puede continuar. Esta es un poco la idea de este proyecto CAWA que me gusta porque tiene que ver con la inclusión de jóvenes, la inclusión que quiere John Madojol o que pensó para jóvenes que quieran mantenerse dentro de su entorno familiar, dentro de su barrio, dentro de su ciudad, dentro de su provincia. Este proyecto, que se llama CAWA, no solamente tiene la pata de la formación y la pata de salida laboral. John Madojol no se quedó con este proyecto solamente, sino que lo que hizo fue, creo, además de todo esto, además de este proyecto, en Brasil una fábrica de minicomputadoras que se llama Caninos Locos y esta fábrica de minicomputadoras, yo acá les puse una foto y acá tengo un ejemplar para que lo vean, de la computadorita, ahí se ve. Esta es una minicomputadora que se fabrica en Brasil, es de bajo costo y lo que tiene de bueno, tiene un montón de capacidades y de propiedades que están re buenas, pero lo que tiene de bueno es que está pensada para trabajar, tanto con IoT como con robótica. Entonces, si los jóvenes que se, si vos que te querés sumar al proyecto CAWA, además podés conseguir una de estas o vamos a tratar de facilitártela en el futuro, vos podrías inclusive hasta generar y trabajar con robots o con todo lo que es Internet de las Cosas, que tan está de moda en estos momentos. Entonces, yo creo que este es un proyecto inclusivo, porque no importa, no importa quién seas, no importa tu religión, no importa nada absolutamente, lo único que importa es que tengas ganas de trabajar y de aprender y que cuando termines de aprender puedas formar a la próxima generación para que siga aprendiendo. Seguramente, estas computadoritas, cuando vos termines tus estudios y cuando termines tu vida dentro de CAWA, ya van a ser otra cosa, pero vos seguramente vas a haber aprendido todo eso y vas a poder, lo vas a poder compartir con la siguiente generación. Entonces, yo creo que este es un proyecto inclusivo, creo que este es un proyecto que te puede interesar a vos, que sos joven, a vos que también sos grande, porque quizás nosotros sabemos que todo este mundo de hoy está cambiando constantemente, más ahora con esto de la pandemia y demás, que hemos tenido que buscar soluciones donde no las había, de hecho esta conferencia se está haciendo y era una conferencia presencial, que la podríamos haber hecho tranquilamente con software libre, tranquilamente. Entonces, tenemos que buscar esas soluciones para que el mundo libre pueda seguir avanzando. Me parece que esto es un lindo proyecto y te invito a seguirme en Instagram, ahí vas a tener también un link para que lo veas a John, que él te va a contar de qué se trata y que te pueda sumar. Este es un proyecto que va muy para adelante y que quiero que te puedas incluir para que tu futuro laboral tenga que ver con la tecnología. Bueno, creo que dije todo. Muchas gracias. Mi nombre es Fabián Ampalio y les agradezco mucho a todos, todas y todes por este espacio y estos minutos que me dieron. Muchas gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.